¡Qué muy buenas chicos! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos de nuevo al canal, chicos! ¡Bienvenidos! Among Trees 1... No sé si lo he dicho pronunciado bien, pero me ha salido así un poco francés, la verdad. No sé si habéis dado cuenta, pero vamos. Among Trees, ¿vale? Es un survival sandbox, por lo que tengo entendido. El tema es que me dice, ¿surpa qué es sandbox? Yo digo, te digo yo, no tengo ni puta idea de lo que es sandbox, ¿vale? Me lo ha regalado el juego, la verdad, y lo quería probar. Y antes que nada, no os voy a mentir, acabo de entrar ahora mismo, intento grabar una partida, y como podéis leer, ¿vale? Está en pre-alfa, ¿vale? O sea, me he quedado obstacado dentro de una piedra y no podía menearme, y estaba grabando el primer capítulo. No os voy a engañar. ¿Ya lo he visto? Sí, lo he visto. Nada, lo he visto lo primero, ¿vale? El tema... Lo que he visto, os voy a transmitir ya mi sensación, está impresionante. O sea, gráficamente es brutal. Está brutal, no es que tenemos unos gráficos realistas, pero es... O sea, es el aspecto gráfico que tiene, es muy... Te atrapa, te deja, te relaja, te... No sé, está muy guapo, la verdad, está muy guapo. Para ser una pre-alfa, impresionante. Así que nada, vamos a empezar una pequeña serie en el canal, chicos. Ya sabéis que tenemos alguna otra de survival por ahí, que es el Project Dream también, que la tengo por ahí pendiente y que vais a ir viéndola por el canal también, y mucho más juegos, ¿vale? Ya sabéis que el canal ya no se va a centrar solo en Paragon, sino en muchos más juegos diferentes. Así que un poquito más, chicos, vamos a adentrarnos en esta pequeña aventura. Espero que os guste y os aventuréis conmigo. Y vamos a descubrir lo que viene siendo Among Trees. Todo, en general, la caza, la construcción, la recolección, los cultivos, etcétera, ¿vale? Ya os he adelantado todo eso, pero falta verlo dentro del juego y cómo se hace. Así que va a ser tanto nuevo para mí como para vosotros, chicos. Así que vamos para allá y a ver qué nos ofrece este juego. Bueno, chavales, estamos despertando. ¡Un nuevo amanecer! ¡Un nuevo gameplay! ¡Una nueva vida! ¡El Among Trees! Bueno, chicos, os digo un poquito rápidamente y brevemente lo que he podido ver hasta ahora. Al fondo, aquí arriba, en mi cabecita, nuestra casita. ¡Echa mierda! ¡Echa mierda! Pero nuestra casita, nuestro pequeño hogar. A lo mejor, podríamos haber nosotros elegido la zona donde quieren hacer la casa, etcétera. Va predeterminada. Está bien, ¿no? No está mal, ¿no? O sea, a ver, gracias. A ver. Vale, simplemente hay que ir descubriendo el juego y vamos a ir disfrutándolo, chicos. Recolección. Espero que se esté escuchando todo bien, ¿vale? Porque es que me han regalado también los periféricos, tanto los astro como el teclado nuevo y ratón nuevo, ¿vale? Entonces ahora voy un poco noob, ¿vale? El tema de teclado y tal. ¿Vale? No había tenido de momento ningún mecánico. Encima es un MTKL o algo así, ¿vale? Los que no tienen el teclado alfanumérico al lado. Vale, que es más pequeñito de lo normal, etcétera. Ahora tengo que acostumbrarme a ellos. Aparte el ratón es mucho más grande que el que tenía. Vale, entonces, claro, al ser todo nuevo me ha venido un poco de pillada todo. No sé si os habéis dado cuenta que el croma no falla ahora, ¿vale? He estado modificando toda la habitación, etcétera. Un pequeño setup, vamos, nuevo. No grande, porque grande no. O sea, el PG no lo he cambiado aún. Porque al momento aún va bien. Pero periféricos, etcétera, croma y demás, sí, ¿vale? El croma es un croma fijo, ¿vale? Lo he hecho yo. O sea, he pintado la habitación yo. Y la verdad que espectacular. O sea, el resultado, ya veis, es perfecto, mirad. Es perfecto, ¿vale? Es mejor que cualquier otro croma que podáis comprar y mucho más barato. Muchísimo más barato es pintada la de esto. Vale, a ver, chicos. Esto es nuestra casa. Aquí ya veis lo que nos pide para repararla. Lo que me ha dejado muy, muy, muy pillado del juego ha sido que apretando la T, ¡boom! Nos ponemos... Espera, es que me lío mucho. Nos ponemos aquí lo que nos hace falta, ¿vale? Ahora mismo nos hace falta tres palitos, ¿vale? Y las plantitas ya las tenemos. Así que simplemente hay que pillar tres ramitas de estas. Mirad, y esto no sé por qué me lo has dejado yo aquí antes, la verdad. No sé si se ha fauneado de nuevo o qué, pero bueno. Bien, gracias. Y nada, y aquí me había quedado. O sea, me había quedado enganchado por una piedra de ahí arriba. Bueno, a ver, evidentemente he entrado a la casa. Eh... Me voy a dejar dormir, guardar y un pequeño... Y esto. Mirad esto, chicos. O sea, a ver, lo guapo, mirad esto, ¿vale? O sea, el rollo, la temática que tiene es... O sea, está súper chula. De verdad. Está muy, muy chula. Me gusta, no sé. Me gusta este rollo. Me transmite tranquilidad, confianza. Me gusta, la verdad. Me gusta. De momento es single player. No sé si esto en un futuro van a pensar en... Hacer algo multiplayer. No creo. O sea, lo veo muy bien. Como para un solo jugador. Hacer una pequeña serie, etcétera. Una pequeña o gran serie. No sé, lo veo muy bien, chicos. Bueno, aquí, como veis, tenemos para hacer una habitación de crafteo. Un ático, ¿vale? Storage attic. Supongo que será para guardar también o almacenar cosas. Desde aquí una cocina. Y el propio baúl, ¿vale? Tenemos el baúl. Transferimos cosas. ¿Vale? O volvemos a guardar. No tiene mucho más ahora mismo. Aquí guardamos. Que vamos a guardar de paso. Y de aquí dormimos. Como vamos de comida y de sueño. Vamos bien. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir a ver si podemos... Espérate. Lo que iba a hacer en otro capítulo. ¿Vale? Es hacerme el tema de crafteo. Y ahora por el camino os voy diciendo el por qué, chicos. Vale. Let's go. Había ido para arriba y me había quedado enganchado. O sea, no voy a volver a tenerlo para arriba. Ni de coña. Me quedo otra vez enganchado. Mira, para arriba, vámonos. El tema es que quería hacer una habitación de crafteo porque nos va a venir bien a la hora de hacer cualquier arma, etc. Hay animales salvajes, tanto conejos, que he visto alguno, ciervos, que he visto en las cinemáticas, osos. Hay cositas, hay cositas varias que... Pues bueno, supongo que podremos ir cazando, cocinando, etc. Lo que veo es que las piedras de momento no se cogen. Porque no sé por qué no se cogen. Vale, de palos no me hacen falta y estoy cogiendo un montón de palos y no me hacen ninguna falta los palos ahora mismo. A ver, ¿dónde está la casa? Vale, está ahí. Vamos a tirar por la parte de esta que es donde quería empezar a coger. Pero vamos, no descarto que no nos vayan a hacer falta en un futuro. A ver si el stack son de 7. A ver si el stack es de 10. Y si es de 10 nos quedaremos con 10. Mirad, mirad, ¿veis el conejo por ahí que se va para allá? Mirad, 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 está aquí en el puntero. Ahí están las orejitas. ¿Esto qué es? Black Mulberries. Vamos, grosela, de toda la vida. Y nada, ahora mismo la verdad es que es perderse ahora. Ahora mismo es perderse. Encontrar alimentos, materiales. Que materiales por lo visto hay poco o nada. Muy poco, muy poco. Porque no encuentro nada. O sea, ni madera, ni nada, nada. Comida tampoco es que estemos encontrando nada. Miren, conejos hay un huevo, eh. Pero verdad, no los podemos cazar. Peer plant, steel white, esto es un moss. Moss creo que es musgo. A ver, 8, vale. Pensaba que era, mirad. Aquí lo bueno es que brilla todo mucho. Escuchad, mirad, momento de pico. Relax, total. Ah, qué caña. O sea, me encanta. Me encanta este juego. Es verdad, o sea, te da mucha tranquilidad. Es un survival para estar tranquilito. Un 10, de momento un 10 para ser una pre-alpha. Quitando, bueno, voy a ponerle un nuevo por el tema del bugueo de la piedra. Y yo me estoy acercando a la piedra otra vez. Pero es que para una pre-alpha, ¿qué más puedes pedir? Tierra grande o algo así. Hongos, hongos. Sí, pero lo que más me falta es madera para esto, tío. ¿Esto qué es? Vale. Estoy entiendo. ¿Cómo vamos? ¿Esto se puede comer? No, no se puede. Cocinar, vale. Este sí se puede comer. Este se puede comer. Chulatio en Wewilding Cabin Extensions. Ni fucking idea. No sé si es para hacer alguna infusión o algo así. La verdad es que voy un poco perdido, ¿eh? Es una putada, no... ¡Oye, oye! He escuchado algo, ¿eh? He escuchado algo caminar. He escuchado algo caminar, ¿eh? No puede ser que no encuentre nada, ¿eh? O sea, no puede ser. No me lo puedo creer. Momentos de día. He hecho por aquí algo caminar. ¿Me escucháis? He hecho algo caminar. No sé qué es. Parece algo grande, ¿eh? ¿Qué está, tío? Ah, mirad, mirad, mirad debajo. Mirad, ¿lo veis? He hecho un ciervo. Ah, pero atraviesa la pared o algo. He dado cuenta, ¿no? A ver si lo atravieso yo también, pero no. Atraviesa la pared o algo. Eh, son cositas que tienen un pequeño fallo, pero... La temática es impresionante. A lo mejor, bueno, a mi gusto de juego, le hubiera pedido un pelín más de luz. Un pelín más de luz hubiera estado genial. Porque... ¿Eso qué es sangre? Eh, aquí brilla algo. Ah, vale, sí. Hemos encontrado lo que viene siendo muchos rábanos de estos, ¿no? Creo que se llaman rábanos. Eh... Rubípe. Rubí. O... Abos, ¿no? No sé. Rábanos, vamos. Mirad, mirad. Me están saliendo más cositas ahora, eh. A la vuelta. Pues que... He dado a hacer su transforma, creo. Me están saliendo más cositas. Qué guay. O sea, lo que buscamos no lo encontramos, que es para poder ampliar la casa. Pero lo que es el tema de comida... No va con nada mal, ¿eh? Mirad, más infusiones. Está cayendo la noche. Lo pone arriba a la derecha también. Está bajando el sol ya. No sé si por la noche corremos más peligro. O qué. Eso sí que ya no lo sé. Uy, 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 uy. Ahí hay avispas, ¿eh? Eh, arriesgamos, ¿no, chavales? Yo creo que valdría la pena arriesgar a ver qué pasa. Ay, uy, 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 uy. Han hinchado, ¿eh? Sí que pican, sí. Sí que pican, sí. La hostia A ver, es un poco lástima No haber encontrado nada más Que comida O sea, nada de lo que buscamos Ahora miraremos en casa, a ver Qué son los materiales, porque hay cosas que no las entiendo Pero el tema de... Mirad, hemos encontrado bastante cositas, eh, de comida y tal Vale, sí que son stacks de 10 Así que lo tendremos en cuenta No hemos encontrado nada de los recursos que queríamos Para craftearnos Lo que viene siendo Una habitación más, eh Vale, y hemos tomado aquí el camino Y me he venido por el mismo No sé, es un poco raro esto Vale, a ver, en principio Vamos a dejarnos cositas Cosas que no nos podemos comer, por ejemplo ¿Esto se puede comer? Creo que esto sí que se puede comer, eh Esto no se puede comer Esto tampoco Esto sí que se puede Esto tampoco Palos Infusiones tampoco Bueno, voy a dejarlo generando la comida Porque vamos a comérnosla ahora A ver, ¿esto cuánto da comida? Esto muchísimo menos Esto más Vale, pues Vea 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 Vale, y a dormir Bueno, vamos a guardar Pero, por si acaso Así No es una cosa que con el tema de los bugs Algo no funcione bien, eh Vamos a dormir Nuestra primera noche, chicos Día 2 Vamos para allá A ver si ahora sí que encontramos más cositas Pero ya te digo que es un poco deprimente, eh La salida que hemos hecho Vale, a ver Que quería ver yo lo que pedía Vale, sí Musgo Vale, cable de acero Y 12 Steel wire O cable de hierro No, steel es acero, ¿no? Y fir plan O sea, y las maderas Vale, let's go A ver, maderas tenemos una solo Vale, con esto Nos faltarían 11 maderas Y... Musgo Y cable de acero, tío O sea, por allá ya hemos visto Que hemos bajado hasta el río Y eran plantas Todo Vamos a ir hacia detrás de la casa A ver al sur Que digo yo Y a ver si tenemos más suerte aquí Que no estoy encontrando nada, eh Solo que sticks Palitos ahí a tope, punta Muchos palitos Pero poco Oh, 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 oh Aquí hay algo Aquí hay algo, chavales Sí, 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 sí Vale, aquí hay cositas Aquí hay cositas, chicos Sí Un tronco Eh, 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 eh Aquí hay cositas Bien, bien Vale, vale Una cuerda, tornillos y tachas, ¿no? Cuerda, tornillos y tachas Vale, ok, ok Vamos muy bien Vamos, empezamos muy bien Otra cuerda No, steel wire O espaldado ¿Esteel qué? ¿Esteel pipe? Una tubería, no Pues lo he visto, sí Vale Eh, ni tan mal, eh Mirad, mirad Cuantas cositas Ojo al lato, eh Vale, un hacha Necesitamos Bien Esto, eh, sheets Eh, turnips, sheets Ojo, semillas al lato, eh Semillitas Eh, look Eh, look Pick requerir Eh, a ver si Un pico Pico de acero O algo Ojo al lato, eh Que aquí hay como un torreón Reventado Estamos inventando muchas cuerdas Y eso, eh Ojo al lato, tú Lo teníamos detrás de casa Y nosotros en el primer capítulo No, en el primer capítulo Es el mismo, pero vamos La primera noche Nos habíamos ido fuera Se ve un poco intuitivo El tema de Se ve muy, muy rápido Todo, eh Vale, ya tenemos Los Eh, hostia Nos falta el musgo ¿De dónde sale el musgo? Yo creo que del río, ¿no? ¿Así estoy encontrando cuerdas? A ver si lo que quieren darme Que me haga muchas cuerdas Para ahorcarme o algo Para quitarme la vida Vale, otro cable de metal Así que ni tan mal Tacha Eh, mirad No paran de salir Y había pasado por aquí, ¿no? Nos siguen faltando musgo Y más madera O sea, que no hemos terminado Ni muchísimo menos Voy a continuar A ver si un poco más hacia adelante Tengo otra vez algo más La comida sí que veo que baja Muy, muy rápido Pero bueno, también Para gratis que es O sea, quiero decir La encontramos muy fácil Que tiene pinta de que Tiene pinta de que Si nos están dando semillas Nos va a hacer falta Buscar Nuestra propia supervivencia, ¿eh? Solo digo eso Está en plan de que Llegará un momento Que no vamos a encontrar Más semillas O sea, más Más comida Así Inventorio lleno Qué lástima, ¿no? Vale En principio, bien Eh, nos vendría Haciendo falta musgo, ¿eh? La verdad Y lo hemos encontrado Y el río nos paraba A la otra parte de casa Paraba a la otra parte de casa El río Pero es que como habíamos encontrado Tantas cosas ahí Yo digo, nada Eh, dos metros más hacia adelante Hay más cosas Pero no Creo que no, ¿eh? Me hubiera gustado mucho Terminar el primer capítulo Construyéndonos La primera parte de la casa O sea, una habitación La verdad Me hubiera gustado mucho Aquí hay árboles caídos No hay nada, tío Está completamente desierto todo Uy Había visto el conejo Correr por ahí Y yo digo, ya está Ya, ya viene algo por mí Pero no A ver, para estar vacío En sí el juego O sea, para ser una prearpa Lo veo muy vacío A lo que es el mundo O sea, el mundo es muy grande Y el juego muy pequeño Ay, no me digas eso Es que no sé si llevarme eso Porque eso a lo mejor Me hace falta, ¿no? Para hacer algún sorbete O algo Necesito encontrar Eh, ¿y esto qué es? Chicorito Aquí como un tronco roto Vale, sí que tiene fin, eh Por lo visto Sí que tiene fin en el mapa Sí que tiene fin Porque esto ya no deja acceder más Pero hay muchísima vegetación Y como survival Tiene que haber Tiene que haber crafteo de árboles Casi al 100% ¿Veis? Porque por aquí no vamos a poder acceder Aparte, sur, por lo menos Ya hemos encontrado el final Hemos encontrado un pequeño campamento Eh, 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 eh Ojo al dato, eh Que se viene Chavales, se viene Eh, ¿eso se puede comer? Sí, pero esto sería una lástima Fuera Eh ¿Esto no se puede tirar o qué? Claro Ahí estamos Chavales, se viene Bueno, se viene Esto es lo primero que encontramos Pero Nos hacen falta algo de madera Es que veis lo que os digo No puedo coger eso Ahora mismo, si no tenemos la habitación No puedo cogerlo, ¿no? No, estoy full Si no tenemos la habitación de grafteo No podemos avanzar a pena en nada en el juego Y por lo visto nos lo ponen muy, muy complicado Porque sí, hemos encontrado ahí madera rápido Pero siete y bastante Ahí ya no hemos encontrado nada más Y si no hay una habitación de grafteo No vamos a tener algo para graftear Ya sea un pico, un hacha ¿Vale? Perfecto Nos faltaría lo que viene siendo la madera O sea, hemos tenido bastante suerte con el tema del musgo Pensaba que lo iba a encontrar en el agua No sé, lo normal no está en la humedad El musgo nace en la humedad Daría falta ahora mismo, ahora mismo La madera Mirad, o sea, hay un montón de setas Hay muchas Pero si hay de esto de plantar Lo bueno es que vamos a poder plantar Nuestra propia cosecha Y no vamos a depender de... No vamos a depender de estar buscando setas todo el rato Ya me he cebado y ya no encuentro nada Bueno chavales Después de recorrer, no sé ni la barbaridad de metros que he recorrido O sea, mirad la casa donde está Está súper lejos He encontrado otro campamento por aquí Así, al voleo, al tuntún Y... No sé si hay madera Es lo único que he encontrado Sí, sí que hay madera Pero que... Madre mía de mi vida ¿Dónde he tenido que venir para encontrar esto? O sea, impresionante Y ahora falta que nos llegue Pero que he recorrido muchísimos metros No me digas eso No me digas eso Esto me hace falta Sí o sí Perfecto Uy, estoy enverenado ¡Mierda! ¡Mierda! No me digas... ¡No me digas eso! Que me he enverenado Dios, si no puedo guardar ahora, ¿eh? Voy a morir ¡Voy a morir! ¡No me digas eso, que voy a morir! Claro, demasiadas setas Todavía comiendo setas Alucinógenas Bueno, es lo que tiene Vale, ya tenemos la madera No sé si me va a dar tiempo De llegar a casa, ¿eh? Hay que intentarlo por lo menos Y guardar Antes de morir Hay que intentarlo y no morir Hay que intentarlo y no morir No tenemos nada para subir la vida ¿En serio? No tenemos nada No tenemos nada Me voy a morir Me voy a morir Y estoy súper lejos O sea, no voy a llegar a casa No voy a llegar a casa Voy a morir No tengo nada para contrarrestar ese veneno ¿En serio? Espero que no sea tan cruel el juego De matarme Sí que voy a morir Sí que voy a palmarla Y estoy súper lejos, tío No me lo puedo creer O sea, en el primer capítulo voy y muero Qué triste A ver, se ve que nos hemos cebado Con el tema de las plantas Y no tenía que haberme cebado tanto Joder, no sabía que me iba a envenenar tan fuerte Desconocía que me envenenara tan fuerte Dios Sí que muero, sí Ya te digo que sí muero Mirad lo que os digo O sea, me he perdido Pero a gran escala O sea, a gran escala Algo como punto de referencia Estaría genial Por si podemos recuperar los objetos Estás muerto Desde el último punto guardado O desde O no, un nuevo juego Chicos, la verdad El juego Ya veis O sea, nos hemos flipado Con el tema de las setas Y hemos muerto Por tontos A ver, yo voy a cargar Desde el último punto guardado Y Y volver a perderme Y no sé Ya si comer o no comer O qué hacer La verdad Porque es que te deja un poco en la duda De que hacer Así que no sé La verdad es que el juego Como primera impresión Es increíble, la verdad Es un juegazo Que gráficamente me gusta El tema de Estar tranquilo también O sea, te transmite mucha tranquilidad Para ser un survival Y No sé Está muy bien, la verdad Y Un poquito más chicos Si os está gustando la serie Ya sabéis Dejadme un fuerte like ahí Suscribíos al canal Y soy nuevo Si nos vemos En una nueva muerte Y nos vemos en una nueva muerte Chicos Adiós 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 Adiós